Bueno, una imagen en las redes sociales donde aparece Angélica Rivera junto a su ex, el productor mexicano, el Güero Castro, está dando pie a muchas, muchas especulaciones de reconciliación. Ya en los últimos meses se había rumorado que habían vuelto, pero la propia Angélica lo había desmentido. Bueno, ahora con esta foto de familia feliz, juntos y revueltos, se han vuelto a encender los rumores. Vamos con Idalí Ferrá, que está en la capital mexicana, con más de lo que se sabe. Bueno, María Celeste, pero ellos no están solos, se encuentran acompañados por sus tres hijas, mostrando que están más unidos que nunca. Y mira, pareciera que ni un sexenio pasó entre ellos. Te cuento. Espectaculares, vistiendo ropa navideña al pie de su árbol de Navidad, del cual salían un sin fin de regalos, la familia Castro mostró al mundo que están más unidos que nunca. Se trataba de la familia completa. Regina Fernanda y Sofía Castro, en medio de su mamá, la famosa actriz Angélica Rivera, y su padre, el productor mexicano, José Alberto Castro. En este retrato, publicado en la cuenta de Sofía Castro, la hija mayor de la pareja, con el mensaje que decía, que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo para finalmente desear feliz Navidad. Ya los dos padres divorciados de nuevo, deberían de casarse de nuevo. Y es que sin duda esta imagen ha caído como el detonante de la explosión de comentarios que se venían presentando sobre una posible reconciliación entre la pareja, pues desde que fue oficial el divorcio de Angélica Rivera en mayo pasado, se les ha visto juntos e incluso una revista aseguraba que ella ya pasaba la noche en casa del güero Castro. Sin embargo, hace unas semanas, al cuestionar a la autora de la publicación Sofía Castro, sobre la situación sentimental de sus papás, esto fue lo que dijo. Están contentos, tengan la decisión que tengan, tengan pareja, no tengan pareja, yo siempre los apoyo, siempre los apoyaré, pero bueno, eso yo creo que ya depende mucho de mi mamá, yo la quiero ver feliz, trabajando con pareja, sin pareja, como ella quiere estar, pero que esté feliz. También en esta ocasión Sofía fue cuestionada sobre otra controversia, donde su famosa mamá se ha visto involucrada, y es que al parecer la gaviota se ha hecho en los últimos meses varios arreglitos para verse espectacular. María Celeste, para muchos es difícil pensar que con una sola imagen ya se puede hablar de una reconciliación, por el contrario, para muchos solo se trata de una familia de padres divorciados que saben convivir con armonía y respeto, ¿cómo ves? Como tiene que ser, y bueno, ciertamente cuando uno los ve, está ella en una esquina y él en la otra esquina, y los hijos en el medio, que es lo que los une, así que yo creo que esa imagen se da cuenta de que, en efecto, como dicen las hijas, se llevan muy bien y tienen tres hijas en común, así que tenemos que acostumbrarnos a vernos juntos, y qué bueno que así sea. Asesinato de un novio en su propia boda, dos desconocidos invadieron la fiesta, armaron un pleito y terminaron matando al recién casado de la forma más salvaje.